¿Estás listo, femeninas? ¡Que eso sí! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Déjame! ¡Eso sí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡e! ¡Gracias! Mucho cuidado con la cerveza, con la comida, con la mujer Mucho cuidado con la cerveza, con la comida, con la chiquita No entiendo a llamar ¡Pero ahí está! Países Camarón Nadie lo invitó ¡Pero ahí está! Países Camarón Pero siempre estamos Y toda reunión No entiendo No entiendo Protegerino ¡Pero ahí está! ¡Pero ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡A gozar a bailar con las últimas señores! ¡Estamos listándoles, señores y señores! ¡Eh! 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 ¡Vamos, Perú! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Besos! ¡Sí! ¡Oye, cuándo, señores! ¡No te entiendas! ¡No te entiendas! Yo te lo hice, yo no que te hice el amor Cuanto lo que más te va, tu te vas a dar más encima Te vas a pedir, ¡ah! Yo te lo hice, yo no que te hice el amor Cuanto lo que más te va, tu te vas a dar más encima Te vas a pedir, ¡ah! ¡No te vas a pedir, ¡ah! No te vas a pedir, ¡oh! No te vas a pedir, ¡ah! ¡Noscan lenies! ¡A la pez de manzaló! ¡Ale, ved! ¡Vamos por esta piedra! ¡Es así! ¡Es así! así 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 no se pasa bien el así trajo arriba ya no te molestaré el así trajo arriba siempre te molestaré el así trajo arriba ya no te molestaré el así trajo abajo siempre te molestaré ahí así estaremos presentando próximamente el hamamatsu y su ojo ahí sí y estaremos generando la fiesta de patria con tu cuento hay ahí ahí ya vienen los cumpleaños 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 Así es Perú, eso es Perú por supuesto, hombre cambiando a todas las papitas, de todo el mundo. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Adiós! 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 Por qué, por qué, por qué te vas a ir Por qué, por qué, por qué te vas a ir Por de pie, te chido, a los pies se va por frente Por el amor que me invitas en la cual yo te voy a ir Por de pie, te chido, a los pies se va por frente Por el tiempo que me invitas en la cual yo te voy a ir Así es, a ver dónde están los cheleros, cheleros Salud, salud, más más arriba, llena salida, ¡salud! Ay, 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 vas para la botella Aquí están la votación, el señor en weakness, chiesto su pi 이걸 Ahí está, con su lindo esposa Enrientame, a la orquilla, a la orquilla. Ahí está, a la orquilla, a la orquilla. Ahí está, a la orquilla, a la orquilla. Aquí está, aquí está, a la orquilla. Aquí estamos en la casceta de Lígale, Chiclayo Lampayeque, aquí en el Cate, celebrando el Día de la Madre. Enrientame, 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 enrient ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Porque están ganando! ¡Vamos! ¡Ariba las mamás! ¡Vaya es Gia! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, manchinos! ¡Gracias, manchinos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí, ay, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos para Cierro Cerva! ¡Ay, ay! ¡Eso sí! ¡Anotamos los patos! ¡Sólo es un parmomentos que nos queda! ¡Eso! ¡Oventos segundos! ¡Saya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A toda nuestra gente linda! ¡Están gozando bailando! ¡El diario hoy! ¡Así! ¡Gomenaciano a todas las palestinas! ¡Hey! 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 ¡iguá! ¡Están gozando bailando! ¡Están gozando bailando! ¡Están gozando bailando lo veído! ¡Están gozando bailando dél io! ¡Hey! ¡Ygué! ¡Aquí! ¡Aaó! ¡É! ¡Aaó! 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 ¡Apao! ¡Aaó! Bueno, gracias, señores.